A las 5 de la tarde del pasado lunes 6 de mayo, auxiliares de enfermería y cuidadoras que laboran en la IPS BISALUD en casa, se instalaron dentro de la institución, con el fin de seguir con la protesta que desde el día jueves, vienen realizando por el incumplimiento salarial de la IPS. Llevo tres meses laborando, en el cual he tenido que sacar de mis medios para poder laborar, y es la fecha de hoy en la cual nos han prometido y no nos han cumplido. Hace poco decidimos hacer una protesta pacífica, en la cual nos íbamos a quedar dentro de las instalaciones de BISALUD, pero debido a diversos inconvenientes vino primero el abogado de la empresa y nos comentó que de pronto podríamos tener problemas jurídicos si nos quedábamos ahí y que nosotros éramos responsables de los daños y perjuicios causados dentro de la instalación, el cual nos hicieron firmar un documento por las personas que estábamos dentro. Decidimos esperar, la representante de la empresa o la jefe vino con la policía y de igual manera nos informaron la misma situación, que no podíamos hacer eso porque íbamos a incurrir en un delito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar con nuestra protesta pacífica sin afectar nada, sin hacer ningún daño a nadie, pero para que nos escuchen y nos oigan. Aquí vamos a permanecer toda la noche y si es necesario que tengamos que pasar días, pues lo vamos a tener que hacer hasta que nos pague. Comenta el empleado que las directivas de BISALUD los han engañado con promesas de pago y que ninguna de las fechas que le han propuesto para cancelar el sueldo les han cumplido. Teníamos un plazo, sí, el plazo se culminó. Bueno, decidimos llamar e informar a ver qué solución nos daban. Listo, nos dijeron que en el transcurso de la semana nos cancelaban. Pasó el primer fallo y no nos dieron ninguna respuesta. Volvimos a alegar, pasó otra semana y no han pagado. Último recurso llamamos a la doctora Blanca, a la representante de la empresa, la cual nos comenta que están en proceso, están en proceso, pero una persona seria con una empresa debe tener carácter y decir nosotros tenemos este problema, el problema es este, este y la solución se puede dar tal fecha a tal fecha, pero no jugar con la vida y la salud de muchas personas porque eso es lo que están haciendo. Con relación al comunicado a la opinión pública que hizo la empresa sobre que sí les han cumplido con algunos pagos, Salas Carreño asegura que tienen pruebas que confirman que lo que dicen las directivas es falso. Cada turno que hemos hecho se hace una cuenta de cobro y todos en el momento la tenemos, y eso es un comprobante del cual no nos han cancelado. Otra cosa, antes de entrar a la empresa a nosotros nos hacen abrir una cuenta en la cual yo creo que la puedo enseñar y en este momento sigue en ceros, ¿sí? O sea, literal, busco y tengo la ilusión de que consiguen y cuando voy miro en ceros, ¿sí? Igual que muchas de las muchachas que están acá. Entonces eso es algo que pues es inevitable, hay que hacerlo. Bueno, en este momento tengo entendido, por no medios seguros, lo aclaro, que aquí solamente en San Gil tenemos 91 enfermeros y cuidadores. Hay que ver que hay personas en Socorro, hay personas en Charalá, en Villanueva y pueblos cercanos. Que, si no estoy mal, algunas personas del Socorro quedaron de venir mañana a apoyarnos y seguir con la protesta. ¡Gracias! ¡Gracias!